Alma mía, aunque sé que me amas y piensas en mí, le pido al cielo que no te mande castigo, sabiendo que en el lecho de tu cama estás soñando conmigo. Aquellos sueños que quisiera que se cumplieran, aquellos sueños que quisieras hacer realidad, aquellos sueños que al fin y al cabo se dieran siendo sueños. Que dentro de mí hay un incendio, me siento infeliz, porque no te tengo, quisiera quererte irme bien, y veo que no puedo, porque solo voy a pensar en ti, tengo que llorar, 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 llorar. Amor, no me consigues, mire cómo estoy, acabada por ti, y a mi tronco se secó, te pasito mi corazón. Amor, no me consigues, mire en el desierto que he dado yo, Amor, no me sigo estando aquí, con la solita mi triste, y nunca puedo mirar. Amor, no me sigo estando aquí, con la solita mi triste, y ya no aguanto más. Quisiera decir, que dentro de mí hay un incendio, me siento infeliz, porque no te tengo, quisiera quererte irme bien, pero que no puedo, porque solo voy a pensar en ti, tengo que llorar. Música Y quisiera decir que adentro de mi algo está muriendo Y mi corazón ya no está matiendo Quisiera reírme y veo que no puedo Porque solo te besaré y tengo que llorar Y mi corazón ya no está matando Y mi corazón ya no está matando Y mi corazón ya no está matando Te extraño sin ti no pereza No pereza como la de amor ahora ya no me rayo Parece mentira que fui una mentira solo en tu vida Desde que me dejaste solo me abandonaste Y mi corazón cuando sufría Y mi corazón cuando sufría Solo 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 Sin ti no puedes dar Como le amo Ahora ya no me estoy llorando Te extraño Sin ti no puedes dar Como le amo Yo Como pudiste sanergarse de mi Que para que te pude Que te partí Tu banderías no te alejas de amar Si te muertes no eres el rebroso El viento te traerá Hoy te muertes como una mariposa Bala si vuela feliz está El tiempo de ti te encargará Y el casar al día no te servirá Solo 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 ¡Ella es mi dina! La amo Es casualidad tal vez Pero es la primera vez Que me enamoro De alguien que me quiere La soledad se fue Gritaré porque encontré El amor que estaba esperando Por hablar de esa realidad Entonces besaré sus labios Y fuerte la abrazaré Y te diré que la amo Como una amada u otro ser Aunque así de estar sufriendo Por favor, abrázame fuerte Que muero sin estar Entonces besaré sus labios Y fuerte la abrazaré Y te diré que la amo Como una amada u otro ser Aunque así de estar sufriendo Por favor, abrázame fuerte No te vayas Que muero sin estar No digas de hacerse lo que eres tú como eres Me he dado cuenta que no eres como otra mujer Me he dado cariño, ternura y comprensión Por eso canta esta canción Eres tú mi medicina La que me llena todo de fuerza Me llena de tiempo a largo toda tu pureza Tanto el mundo que te has conocido a tu naturaleza Y por ser toda una belleza Entonces pensaré en sus labios Por mi para saber y me diré que la amo Como una mala otra, no sé de amor, no sé de estar Supliendo, por favor, no la hagas a su muerte Que quiero si no estás Esta canción que yo no escribí Me escribí especialmente solo para ti Para cuando tú no escuches la fuente de mí Para que sepas que sin ti yo no puedo vivir Escúchame siempre, te voy a amar Te diré que por siempre te voy a recordar Que en el fondo de mi vida tú siempre estarás Yo te juro que más nunca te voy a olvidar Entonces besaré sus labios Yo te abrazaré y te diré que la amo Como una mala otra, no sé de amor, no sé de estar Supliendo, por favor, abrázame fuerte Que muero si no estás Entonces besaré en sus labios Sus labios me abrazaré y te diré que la amo Como una mala otra, no sé de amor, no sé de estar Caminando en este mundo ando yo Sin rumbo, sin destino, sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo este amor que me va a dar Amor dime cómo hacer para no olvidarte Si parece que no se olvidó de mí Si parece que no se olvidó de mí Amor dime cómo hacer para no olvidarte Si parece que no se olvidó de mí Sigo rezando, sigo suplicando Pero todo es amor, así aquí Sabes que te amo, ya esa es la verdad No me puedo mentir, mucho menos a ti Ya no sé lo que sientas o en quien tú piensas Solo sé que te amo Te amo, te amo, te amo Solo sé que te amo Amor dime cómo hacer para no olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Pero todo es amor, aún sigo aquí Me alegro en ti No sé cuánto estar así Nada más, nada y feliz Desde que no estás aquí Te espero aquí Para cuando quieras venir Tú y yo juntos hasta el fin Juntos hasta el fin Amor dime cómo hacer para no olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Pero todo es amor, aún sigo aquí Así es